¿Les ha pasado que en alguna mañana se han levantado y suena el despertador y no tienen ganas de salir de la cama? Porque o bien hace mucho frío fuera, o hay muchas cosas que hacer, o simplemente están muy bien en la cama, o les duele el cuerpo. Por cualquiera de estos motivos, muchas mañanas no queremos levantarnos, e incluso si nos levantamos y van pasando las horas del día, digamos que vamos prefiriendo hacer menos cositas, a ver si la reunión podemos cambiarla por la mañana, a ver si estos trabajos puedo racanear este poquito por aquí, este poquito por allá, pero en cualquier caso, hay muchos días que preferimos estar en el sofá, o la típica recurso que es, prefiero estar en una playa tirado, que haciendo lo que estoy haciendo hoy. Y nosotros, los que practicamos deportes, no somos una excepción. Hay muchos días que ni siquiera me apetece tirarme al agua, que de hecho no me apetece ni acercarme a una piscina. Pero sinceramente, cuando queda tan poco tiempo para el Ironman, no te queda más remedio. Y la gente te pregunta, ¿y cómo haces eso? ¿Qué es lo que te permite hacer eso todos los días? ¿O por qué puedes ir a entrenar aún estando resfriado? ¿Por qué puedes ir a entrenar cuando vienes de un viaje? Pues, realmente, la gran diferencia para mí entre entrenar para el Ironman y entrenar todos los años que entrené para la natación, es que para la natación tenía 100 razones para continuar cada día, y una sola para dejarlo. Las 100 razones eran de todo tipo, desde conseguir las medallas, conseguir el apoyo de la gente, conseguir mis marcas, conseguir superarme a mí mismo, mejorar en esta o la otra prueba. Y, generalmente, la razón por la que pudiera dejarlo es por ese poquito de miedo al futuro que tenemos a veces, de quizás este no sea el camino correcto, pero bueno, era algo bastante irrisorio. Pero cuando pienso en el Ironman... Hay 100 razones para dejarlo, cada día, cada momento. Hay días que no, que son muchas menos, y estoy seguro que el día de la prueba habrá muchas más. Las 100 razones son tantas como... Cuida tu salud, muy habitual, sobre todo desde mi madre. Búscate un trabajo. No entrenes tantas horas, porque estás perdiendo el tiempo. Pero muchas de las otras razones son simplemente, estás más cómodo en la cama, estás más cómodo en el sofá. Vete y tómate algo con tus amigos. ¿Para qué vas a ir a entrenar? ¿Para qué vas a pasarte toda la tarde de viernes entrenando? ¿O para qué vas a pasarte todo el sábado por la mañana entrenando? Pero, al final, dentro de todas esas 100 razones, te das cuenta, en momentos difíciles y en días que no tienes ganas de hacer absolutamente nada, y vas, cuando terminas el entreno, se te aparece ante ti. Solo hay una razón para seguir. Solo una. Y esa razón la cultivas cada día. Tú también puedes hacerlo. Tú puedes hacerla cada día más grande, más importante. Y no estoy hablándoles de fuerza de voluntad, ni de determinación, ni de ninguna de esas cosas. Les estoy hablando de una razón determinante, que es la que te permitirá hacer una cosa u otra en tu vida. Y esa razón es ni más ni menos que porque tú puedes hacerlo. O si lo traducimos al lenguaje del día a día, es porque yo lo digo. Y es así de sencillo. Si tú crees que puedes hacer la tarea que estás haciendo, no te vale quedarte en la cama. Porque más horas en la cama, más días en la cama, solo serán un futuro en la cama. Pero más días en el sofá, también serán un futuro en el sofá. Si al final quieres conseguir en lo que estás trabajando hoy, tendrás que ponerte a ello. Y no vale, ni hace frío, ni hace calor, ni he quedado con mis amigos, ni mejor lo dejo para la semana que viene. Porque el tiempo es lo único que no nos sobra. Y es lo único que va pasando. Así que dentro de tus 100 razones para abandonar, encuentra tu única razón para continuar. La única. Y construyela cada día. Mucha suerte. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!